Durante la noche del domingo 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo, se pudo observar un eclipse total de luna roja en Colombia y además en países del continente suramericano. De acuerdo con la NASA, el evento duró 5 horas. En el caso de hoy, ese eclipse total de luna es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y recordemos que la Luna refleja los rayos del Sol, entonces la Luna entra como en ese cono de sombra que produce la Tierra al bloquear los rayos solares y la Luna se torna de esos colores rojos, lo que llaman la luna de sangre o luna roja. Realmente es un fenómeno celeste normalito, pero es muy bonito de apreciar porque con eso lo que hacemos es ciencia ciudadana, cultura científica, cultura ambiental, muchas cosas relacionadas con el tema de la ciencia. En Barranca Bermeja, el grupo astronómico Carl Sagan tuvo un espacio en el Parque Ecológico del Barrio El Cincuentenario donde se dispusieron varios telescopios para apreciar este fenómeno natural. Es la primera vez que vengo y me parece muy chévere que todos los niños puedan venir a ver el primer eclipse del año y el último. Las estructuras son muy diferentes como la de Bucaramanga, la de Barranca, Bogotá y Medellín. Muy poco se ve esto, ¿sí? Y esto es muy bueno que lo pongan un fin de semana donde la gente tenga tiempo con su familia, venir a mirar qué es lo que se ve por allá más allá, porque a veces eso tiene que ser con aparatos, pero creo que es una cultura donde le enseñan a los jóvenes a uno mostrarles qué es lo que se ve y va uno aprendiendo cada día más. Sobre todo ayuda al gobierno, o sea, las entidades que encargan de la ciencia aquí en Colombia, lo que decía el profesor Ronald, necesitamos un apoyo aquí para construir un centro de ciencia, tecnología, en el caso de un planetario. Asistentes al evento mostraron su agrado frente a este tipo de actividades. Por parte del grupo Carl Sagan, se hace la invitación al gobierno distrital para que haya mayor inversión en astronomía y de esta forma poder disfrutar futuros fenómenos naturales.